Hola, soy Yos, fundadora de la marca Amor Amar. Amor Amar nace con el propósito de hacer sentir a todas las mujeres cómodas, seguras y hermosas en su propia piel. Nosotros celebramos la diversidad de cuerpos y buscamos que cada una de nuestras prendas abrace la peculiaridad de cada una de ellas. Entonces, de hecho, al fundar la marca, mi socia y yo, Valentina, que es una de mis mejores amigas, siempre criticábamos lo mucho que se usa en la industria de la lencería, el hecho de que se use solamente o se compre algo hermoso para una ocasión especial. Entonces no estábamos muy de acuerdo con ese concepto. Buscábamos generar prendas que empoderen a la mujer día a día, que las haga sentir bonitas todos los días, al ir a trabajar, al ir a estudiar, al salir a una reunión. Entonces nuestras prendas son prendas súper delicadas, que no tienen ningún tipo de relleno, varillas ni nada por el estilo, y están diseñadas para que la mujer la pueda usar a diario. Ahora, de hecho, ya tenemos más de un año con la marca, nos va súper bien, y recibimos súper emocionadas cada comentario de todos nuestros clientes, que nos dicen que desde que usaron las prendas se sienten súper bien, súper empoderadas, y eso nos llena el corazón. Y es por eso el propósito de la marca. Bienvenido a la familia Moramar. Amar, amar, amate con todo tu ser bonita.